¿Qué nos espera para esta semana en materia de llegadas de distintas dosis, Diego? Bien, en llegadas de esta noche van a estar llegando nuevamente al departamento y principalmente a Carlos Pellegrini nuevas dosis de Sinopharm, que todavía no sabemos las cantidades, pero para seguir avanzando con la vacunación hasta 18 años. Por eso le pedimos a todos los jóvenes que por favor se inscriban en la página Santa Fe Vacunas COVID, porque el que no está inscrito no va a recibir su vacuna y es muy importante que los jóvenes se inscriban para poder recibirla. Claro. Pasa en algunos lugares del país, no sé si en nuestra zona, ¿hay algún tipo de resistencia de los jóvenes a ser vacunados, Diego? ¿Advierten eso? Sí, yo creo que no el hecho de ser vacunado, sino que es como que ellos creen que les faltaba mucho para recibir la dosis, entonces no se estaban inscribiendo y bueno, no le daban mucha importancia a la inscripción. Llegamos muy rápido en estos últimos 20 días con la cantidad de dosis que fueron llegando, entonces se avanzó muy rápido. No creo que sea una cuestión de no querer vacunarse, sino es una cuestión de por ahí no haberse inscrito en el momento, pasa por ese lado. Todo va a depender del que nosotros le hagamos entender a los jóvenes que es tan importante vacunarse, porque ustedes vieron que en el pico de la ola, hace unos meses atrás, la mayor cantidad de internados eran jóvenes. Entonces eran los que estaban de riesgo y ya los vacunados, los adultos, no estaban en las terapias. Entonces con ese ejemplo es muy fácil convencer a un joven que sí se quiera vacunar. Podemos escuchar, sí, porque AstraZeneca me da fiebre, me dio dolor en el cuerpo. Bien, es una reacción de una vacuna, dura 24 horas, 48 como máximo y nada más. No por eso no me voy a vacunar, sería una locura por esos síntomas que con una analgesia funciona muy bien y la pasa bien el paciente. Efectivamente. En cuanto a aquellos que fuimos vacunados, digo, con Spundin, que tenemos la primera dosis, Diego, ¿no hay noticias de que a corto tiempo podamos tener la segunda dosis? Es todo, es lo que más nos está preocupando a todos. Ustedes ven que vienen muy pocas segundas dosis. Con la llegada de segundas dosis, que es el segundo vuelo que fue la semana pasada, van a estar llegando a la provincia, perdón, al departamento hoy, al Trébol y a Sastre para segundas dosis de Spundin. Exacto. Pero esperamos que en el transcurso de esta semana venga otro vuelo y podamos llegar ya a Pelegrini, a Piamonte, bueno, a todos los sancos que ya tuvieron las primeras dosis. Claro. Nos ha pasado, por ejemplo, en la ciudad de San Jorge, que han llegado a segunda dosis y no se cubrió la cantidad que había que cubrir. Claro. Y así que tenemos que seguir esperando. Pero no es una decisión de la provincia, sino que es por la entrada que haya nación de segundas dosis, ¿no? Claro. Están viniendo muy poca cantidad, por lo menos, de la Sputnik, ¿no? Pueden llegar de otra, pero no de la Sputnik. Exacto. Vio que vienen o viene el cargamento con muchas primeras dosis de Sputnik y muy poquito de segundas dosis. Claro. Y después cargamentos están viniendo desde Sinofad, ya va por el quinto vuelo y son diez de mucha cantidad, AstraZeneca, Estados Unidos hizo una donación de Moderna. Bueno, están llegando vacunas, vacunas no están faltando. Lo que nos está faltando ahora es la segunda dosis de Sputnik. Claro. Que va a llegar, y tampoco hay que tenerle miedo que, bien, se dijo tres meses, pero si pasa un poco más, porque hay gente que hace hasta cuatro meses que está esperando. Claro. Pero la vacuna que está dentro del organismo no se vence, tiene inteligencia propia, entonces el segundo componente va a ser el efecto, no importa si pasó un mes o dos más de lo previsto. Lo que tiene Sputnik es que tiene mucha creación de anticuerpos con la primera dosis, ¿no? Efectivamente. Exacto, exacto. Diego, hay circulando algún tipo de versiones de, vos lo llamás como intento de estafa con respecto a comunicados del Ministerio de Salud, nadie más oportuno que vos para hablar sobre el tema. Bien, es una locura y le pido por favor a la gente que preste mucha atención. Hoy están siendo llamados por WhatsApp, llamados por WhatsApp y tiene un logo del Ministerio de Salud de la Nación, incitando a que le van a dar un dinero porque ha tenido COVID, o que le van a dar un dinero porque se vacunó, o que le reprograman el turno y tienen que pasar su clave desde el teléfono. Bueno, eso no es cierto para nada. El Ministerio de Salud de la provincia no llama a nadie para reprogramar turnos. ¿Está? Todo se maneja por medio de la página. Si en algún momento hay un llamado del Ministerio, solamente va a ser para preguntarle qué dosis se puso, si primera o segunda, y qué reacción o efecto adverso le dio la vacuna. Nada más. No le va a preguntar ni solamente nombre completo y número de documento, pero no le va a pedir clave, no le va a pedir número telefónico, nada de nada. Eso y no a todos lo va a llevar al Ministerio de Salud de la provincia. Claramente, Diego, es una maniobra tendiente a quedarse con los datos de alguna cuenta bancaria, ¿no? Exactamente. Está apuntado totalmente a eso. Datos de cuenta bancaria, datos que en todos los teléfonos todos tenemos, entonces hacen un hackeo, un vaciamiento de datos y después hacen de las suyas, ¿no? Por eso no hay que, cuando reciben un llamado de eso, que dicen no los atiendan, por favor, o le cortan. ¿Se dieron muchos casos, Diego, en la zona en estos días? Sí, en todos lados. En todos los pueblos pasó algo, en todos, ¿eh? Claro. En todos. Así que hay que tener mucho cuidado y hacer la denuncia correspondiente. Y después ustedes van a ver cuando no le responden a lo que ellos le dicen o le buscan a cortar, los insultan de la mejor manera. Ahí terminás de darte cuenta de que buscaban otra cosa. Era una maniobra. Exacto. Perfecto. Diego, un abrazo grande y gracias por el tiempo. No, por favor, agradecido soy yo, como le digo siempre a ustedes, gracias por todo lo que hacen porque están haciendo para sumar y que esta vacunación avance como viene avanzando. Le pedimos a la gente tranquilidad y paciencia con las segundas dosis de Sputnik, que van a llegar, que todos se las van a colocar, pero va a depender del ingreso que hayan haciendo. Y los mayores de 18 que se anoten. Y que se anoten, por favor, por favor, porque si, a ver, si queremos que empiecen a liberar, que los chicos se puedan juntar libremente, hay que vacunarse, es la única forma.